Se me tiene el gran tombo Se me tiene el gran tombo Borra rica, borra maco, borra gente Todo el lado, borra rica, borra Vaya que la carita Esto dice así ¿Qué se dice el clan? Aquí está haciendo el rey de Acuña Maestro y diario La audiencia de la fuerza Oye, la mente, por lo que dice así Y dice Oye, no le caigo, como dice Esta historia me pasó Una noche muy gotura Esta historia me pasó Una noche muy gotura Estaba pensando en Cometer una locura Estaba pensando en Cometer una locura Estaba sentando En la puerta de mi casa Estaba sentando En la puerta de mi casa Yo estaba mongado, mi lazo tenía plata Yo estaba mongado, mi lazo tenía plata Empetecido, aburrido, sin cara para comer Y sin nada, me regalas fácil Hicieron un abrazo, callé la boca del no Origenamente no te dice así Vaya a rendir, vacía Vaya a rendir, vacía Y allá en la frente, para el coli Origenamente Lero el corazón, si se hacer Y allá en la frente, para el coli Origenamente no te distorsen Yo estaba mongado, mi lazo tenía Lazo, cuando yo había Lazo, ahi, yo ya no Origenamente no te distorsen ¿Ije de работы en la frente? Mira yo me acerqué y le dije al cacate Esa baja es del mundo Y me cuesta una sacota Esa baja es del mundo Y mira que estoy en la sacota Arriba las manos Que me va a estar 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 ¡Suscríbete!